un machismo porque la casa de los famosos anda ardiendo está en su recta final esta temporada y el eliminado de la semana fue Raúl es el último eliminado de la casa hasta llegar ya a los cinco finalistas que son fíjate que en el caso de Raúl Raúl empezó a llamar mucho la atención él es un desconocido él no es famoso bueno no era conocido digamos pero hasta el programa no es actor no es cantante no es conductor era una persona común y corriente que entró con otros tantos y de ahí lo seleccionaron te acuerdas sí claro y al principio llamó mucho la atención como su disponibilidad a caer bien su disposición a llevarse chilo con los compañeros a ponérseles de tapete a eso fue a Osmel le sirvió de esperancito todo el tiempo hasta que se reveló le lavaba los calzones imagínate nomás ajá y entonces de repente él empieza a revelarse y a mostrar esta personalidad un poco más fuerte y luego se le salió del guacal a patina navidad porque él era parte del grupo de patina navidad y se le sale del guacal o sea ya no es tan al ya no fue tan aliado al final o pasó lo mismo que con esta Laura Bozzo y Daniela no que eran muy amiguis y que al final pues como que también se le salió del guacal Daniela y eso terminó en pleito algo similar sin la estridencia de de Laura Bozzo sin los gritos de Laura Bozzo y sin el escándalo de Laura Bozzo algo parecido sucedió y pues a Raúl la verdad es que le fueron afectando muchas cosas que el público fue viendo de su personalidad este rollo de quererse victimizar este rollo también de querer siempre de decir que en el quejarse de los apodos al principio del programa y finalmente mostrar que también tenía esa personalidad de bullying no que también les hacía bullying por ejemplo fíjate que la gente decía o cuánta razón tenía el rey grupero porque el rey grupero les decía esta personalidad no es la verdadera como él ya ha estado en realities y todo sabe que hay quien finca y quien no ajá viejo lobo de mar en redes y viejo lobo de mar de la de las nuevas dinámicas y entonces les dijo a este no este no es este no es real y así fue realmente Raúl no era real todavía te queremos rey grupero regresa te perdonamos o más bien perdónanos perdónanos no te supimos valorar y luego le metieron al esposo a a Raúl a la casa metieron a parientes o o gente cercana a los ganado a los finalistas y metieron a al marido y no le pareció eh ah ya estaba tan empoderado que dijo este me queda hay un rumor hay ya soy famoso hay un rumor de que le gusta mucho jose 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 que le gusta mucho jose y que por eso de alguna manera como que ya se veía casado pues como casado si ya está casado pero jose es heterosexual ah bueno y entonces pues en su mente en su mente yo creo que te hace tantas ideas no hasta te enamoras de la licuadora yo creo yo creo que sí sí como de hay esa licuadora con sus aspas me está haciendo jingas la licuadora sí no es un es un amor demasiado tóxico llega la locura no llega la locura bueno total que luego aquí tenemos a los finalistas madison ajá madison jose 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 que es este el de acapulco short no pati navidad eh pati merry christmas team pati forever la alienígena llegó reptiliana ándale pepe pepe gámez pepe gámez y la materialista ellos son los cinco finalistas de la casa de los famosos de esta nueva temporada y de ahí tendremos a un ganador estaban diciendo en chisme no like que pati navidad no va a ganar porque no tiene visa visa de turista para estados unidos y dirán ustedes y esto que tiene que ver pues tiene que ver porque la ganadora o el ganador tienen que ir a hacer mucha promoción a estados unidos a los programas a o sea se cuenta que hay muchos eventos donde que si en la crema del no sé qué que si el tequila del no sé qué o sea muchos patrocinadores mucho mucho evento mucho y no tiene visa pues yo conozco un amigo pollero aquí en el centro que la pasan tres horas que la pasen como a los tigres del norte te acuerdas que ellos contaron que hace años cuando empezó a pegar mucho su música en eeuu los pasaron así a poco no tenían visa jarritas ahí por el desierto pues así que me pasan a mi pati navidad la pati pasa caminando nomás les dice hay parece gringa pues parece que eso podría afectar y que por eso no va fíjate pero a poco deja que no va a ganar pues que injusto si hubieran dicho desde el principio ya pero sigue pero no vas a ganar porque no tienes visa pues sí ahora este yo me acuerdo fíjate hace años se me hace que no se me hace que hay buenas que hubo una academia de la que yo he hablado y esa estuvo en el mismo formato del de la casa de los famosos se grababa en méxico pero se transmitía en eeuu claro entonces ahí fíjate que hicieron un casting y pues se trajeron pues a gente de honduras a gente de muchos lugares que vivían en eeuu y este hay que ganó la la única que la la única que no vivía en eeuu fue la que ganó que es mi amiga mariana 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 vivía en juárez ahora ya lo podemos decir porque han pasado 17 años este mariana vivía en juárez y se suponía que vivía en el paso ya había hecho cuatro casting de academias y nunca había quedado las pero ella los engañó a ellos como de la producción dijo vas a decir que vives a ella les dijo vivo en el paso pero claro que se dieron cuenta y sabían y total de que mariana este gana y los demás que habían venido de eeuu algunos no tenían papeles ya no los podían regresar en serio y como les pasaron pues algunos por pollero con coyotes sí 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 pasó imagínate mariana un día estás turista pero un día estás empoderado en el escenario todo el mundo te aplaude y al otro día en el río pues así mi pati merry christmas mi pati merry christmas ya le estamos preparando la lanchita a mi pati vente de aquí te comes unos burritos aquí en mi casa yo estoy a unas cuadras del río bravo prácticamente verdad estoy aquí este yo te aviento desde aquí en una lanchita inflables que se va a romper la cabeza porque el río no lleva agua ahí sí cierto bueno todos pasenle al 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 a la ama yo digo que pasa caminando y no le dicen nada la pongo en una eso pasaba antes y ahora ya te piden todo este el otro día a la esposa de amar chaparro se le olvidó su residencia la tuvieron seis horas ahí medio es yo te paso así mi pati yo te pasa si te voy aventando te voy aventando ya cuando vea no porque yo no tengo yo no me voy a mezclar en esas cosas de alguna y ni te cobro mi pati los viernes para cobrar una millonada yo no te cobro este hasta tomasito me va a ayudar tiene el trabajo secreto el álex sí el día corte nos manda un súper chat 5 50 hola hermosos los amo siempre divirtiéndome con ustedes besos alex jesús y tomasito muchas gracias saludos oye y luego continuando con la casa de los famosos que estaban platicando ahí de pues ya estaban ya estaban en nostalgia no ay pues a ti cuál te cayó mejor no pues que osmel aunque se cagó en el baño ay perdón no pues que fulano no que merengano y de repente alguien dice ay aristeo ya se cuenta que les mencionaron a satán al diablo se persinaron todos pero no porque les caiga mal porque no pueden tienen prohibido hablar de aristeo ya ves que aristeo estuvo que si lo vimos o sea si ahorita quieren que borremos de nuestra memoria yo si lo vi adentro tú claro que lo vimos y es más lo vio quién más lo vio que levante la mano en el chat quién más vio al aristeo en telemundo porque como está demandado por azteca va a fingir demencia yo no entré a la casa yo no estuve ahí no así estuvo o sea estuvo y ahí lo vimos no ahí lo vimos haciendo ejercicio y enseñando todo bueno entonces parece que no lo pueden mencionar que ahí dijo uno retadísimo que jose fue al que más se le desfiguró la cara y les dice no hay que mencionarlo y luego los multan no si hablan de si les prohíben algo y lo hacen los multan hay que mencionarlo no se puede mencionar y ya y ya fingieron demencia así de ay qué bonito están los aguacates verdad que verdes como en el como en el como en el como en el portero este de ingenio derbez que le cambia todo a persona que pasó por aquí y no ganó persona que estuvo en el exatlón con un cuerpo atlético que que le creyó a sandrés méster que no lo iban a demandar sandrés méster le dijo que no ven tú vente nadie te va a demandar y ven se quedó sincha se quedó como el pasaste se quedó como el perro de las dos tortas ni en tv azteca ni en telemundo ay me río de la situación no de los de aportes triste triste porque si se le prometieron imagínate llegó con todo el sueño con toda la ilusión de que la iba que iba a triunfar en eeuu el sueño americano el sueño nos manda dos solarotes pati si tiene visa no podía viajar por no vacunarse ahí está ah entonces tiene visa pues dice pues ah pues ve dile al faldilludo este al greñudo a seriani no te digo que me sonaba como a fake news ajá ah entonces ah es que no se quería vacunar y eso sí pues ahí ah pero ya pero ahorita ya ni te la piden ahorita ya puede claro no te la pidieron un a mí nunca me la pido una vez y la primera vez y la primera vez pues ya se les olvidó a ver que ahorita se están haciendo cuatro horas jesús cuatro horas para pasar para pasar y no relájense tantito no es que a todos los migras que estaban ahí en la pasada los mandaron al a todo esto de ya es que hay mucho inmigrante aquí venezolano hondureño de guatemala y los están dejando pasar bueno no digo eso porque luego se dejan venir todos los están como hay un proceso ahí entonces por eso no es que los estén dejando pasar ni que ya pueden no es cierto pero hay un proceso y entonces para ese proceso se llevaron como a tres mil agentes de migración entonces por eso las ah por eso no hay por eso no hay nadie en las casetas o muy poquitos y se tardan hasta cuatro horas las filas sí está horrible y que por cierto oigan algunos venezolanos quemaron la el canal de televisión más antiguo de la ciudad era una cosa pues o sea un recuerdo estaba en ruina huarenses el canal cinco no era un gran recuerdo para los huarenses y no me equivoco ahí debutaron muchos los chicharrines este luis miguel no sé si ahí en el cuarenta y cuatro en el cuarenta y cuatro si fue en cuarenta y cuatro porque don arnold estuvo en en el cinco el vídeo que hay en ah bueno si es con don arnoldo cabada pero es de aquí de juárez o sea luis miguel debutó aquí en juárez en un programa de televisión cuando arnoldo cabada una celebridad de aquí de la ciudad sí 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 pero no sé si en el cinco o en el cuarenta y cuatro quemaron el edificio pero ya se confirmó que fueron ellos sí había quemaron el edificio imagínense nada más oigan también no están manchados no no oigan contrólense como que nos quema nos están quemando la ciudad no no si está pero no está padre y luego se agarraron a golpes entre ellos también bueno